Bienvenidos a nuevo ciclo en la sección ángeles y arcángeles hoy compartimos un nuevo vídeo mi nombre es nati polifemo garcía y los invito a conocer sobre el arcángel gabriel su hermosa energía vibra en el color celeste y el color blanco y vamos a conocer cuáles son sus virtudes cómo y cuándo convocarlo así que comencemos su nombre significa coraje de dios dios es mi poder dios es mi fortaleza y nos trae las virtudes de la purificación y del coraje el arcángel gabriel junto con el ángel de la guarda nos acompaña en el proceso del nacimiento y de la muerte aquí en el planeta tierra para ir hacia otros planos el arcángel gabriel es llamado también el mensajero de dios ya que está destinado a traernos buenas noticias en la biblia por ejemplo aparece como el ángel de la anunciación ya que le anuncia a maría la llegada del niño dios los símbolos con los cuales representamos al arcángel gabriel en las figuras son los símbolos de la trompeta las palomas el águila todo tipo de copas la flor del lirio y los pergaminos el arcángel gabriel tiene relación con el planeta mercurio por lo que nos va a asistir en la comunicación y también tiene relación con la luna por lo que nos va a ayudar a equilibrar nuestras emociones la energía del arcángel gabriel despierta nuestros dones y agudiza nuestra intuición nos trae pureza y armonía de la mano del rayo blanco cristalino el aura del arcángel gabriel vibran el color blanco el color celeste y el color plateado los aromas para convocar al arcángel gabriel son el jazmín y las rosas como a todos los ángeles y especialmente la salvia la llave tonal del arcángel gabriel es el preludio parcifal de bagner que van a encontrar aquí abajo en la descripción el cristal para convocar su energía en la piedra de la luna como cada arcángel gabriel también tiene un mensaje especial para nosotros y se trata de renacer nos invita a dejar atrás todo lo viejo purificarnos y elevar nuestra vibración es decir fluir con la vida el arcángel gabriel activa en nosotros ese coraje de movernos de ir hacia nuestros sueños nos ayuda a creer en nosotros mismos el arcángel gabriel equilibra nuestras emociones y desarrolla nuestra creatividad el arcángel gabriel representa lo fecundo el útero y es por esto que asiste especialmente a las mujeres embarazadas embarazos a los niños pequeños y a los bebés así como también ayuda a concebir ya sea embarazos o nuevos proyectos la energía del arcángel gabriel nos brinda purificación y abre nuestros caminos en luz el arcángel gabriel asiste especialmente a los comunicadores y a quienes usan su voz como instrumento ya sea laboral de comunicación de creatividad o de servicio a la comunidad los códigos sagrados los números para convocar al arcángel arcángel gabriel son el arcángel gabriel cuando necesitamos reconciliación que vuelva a restablecerse la armonía en nuestros vínculos los días para convocar al arcángel gabriel son los días miércoles y lo vamos a hacer a través de encender una vela blanca o una vela celeste hermosa es la energía del arcángel gabriel que hoy te presentamos aquí el nuevo ciclo y que nos ayuda a comunicarnos mejor nos trae buenas noticias nos purifica que nos limpia de bajas vibraciones y sobre todo activa el coraje de ir por nuestros sueños de ir a cumplir eso que tanto queremos también activa nuestra creatividad y nos pone en marcha para ir a fecundar eso que luego va a nacer en nosotros y siempre está armonizando nuestras emociones para que estemos en completo equilibrio así que te invito a compartir este vídeo a quienes pienses que le puede servir para equilibrar sus emociones para activar la valentía y el coraje para purificarse y liberarse y también para comunicarse mejor te invito a hacer ahora una oración para el arcángel gabriel juntamos las manos inhalamos y exhalamos cerramos los ojos y convocamos la energía del arcángel gabriel amado arcángel gabriel te doy permiso de que asistas mi vida de que me guíes con tus mensajes de buenas noticias pido tu asistencia en mis comunicaciones permito que equilibres mis emociones que purifiques en mí todo lo que no sea luz que fecundes con amor mis nuevos proyectos y que actives la creatividad la autoestima y el coraje de ir por mis sueños amén namasté gracias gracias por mirar este vídeo y aprender juntos de la energía del arcángel gabriel gracias por ser parte de la comunidad nuevo ciclo esta plataforma online para el desarrollo espiritual en donde compartimos herramientas que nos han servido en nuestra vida y que hoy las ponemos al servicio aportando nuestro granito de luz pedimos la bendición de los ángeles y arcángeles aquí y ahora para que lleguen a tu vida y la transformen en luz en amor, en respeto que los arcángeles envuelvan tu vida en luz a tus seres queridos y a todos los involucrados amén namasté gracias te invito entonces a suscribirte a nuestro canal de youtube para poder recibir más y más información sobre el mundo espiritual que nos regales un me gusta en este vídeo para poder seguir creciendo y así guardar este vídeo para cuando quieras volver a consultarlo y te espero también en nuestras redes sociales como nuevo ciclo 11 nos encontrás en facebook, en tiktok y en instagram escribe tu comentario aquí debajo sobre tu experiencia con el arcángel gabriel y recuerda que si te interesa aprender más sobre el mundo de los ángeles y arcángeles y traer toda esta energía a tu vida puedes también tomar el curso conmigo el curso personalizado y a distancia pídenos aquí debajo más info y con gusto te contaremos de qué se trata gracias, gracias, gracias nos encontramos en un próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo